Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Valorant Hoy vamos a estar viendo un compilado que estuve armando en estos días Sabemos que Valorant ha salido, pero no tenemos ningún video de Valorant O encima una compilación de las armas del juego en la vida real Entonces me tomé el trabajo de buscar en Youtube los videos de canales que suben reviews O bueno, probando armas Y obviamente además está decir que todos los enlaces de estos chicos que trabajan Hay chicos, chicas también que han probado armas, en este caso de Valorant También lo van a tener todo en la descripción junto a los créditos correspondientes Así que nada, vamos a estar dejando entonces una compilación Yo no voy a reaccionar porque ya las vi, entonces me digo que no tiene sentido que reaccione Pero sin embargo les voy a dejar a ustedes para que me digan en los comentarios cuál fue su arma favorita Y que me digan cuál es el arma más parecida a la de Valorant Así que nada, ahora sin más, les dejo con la compilación Y ella mantiene 12 más 1 para 40 13 más 1 para 9 milímetros ¿Estás listo? Estoy listo, señor No sé si lo veo bien con los controvéridos No sé si lo veo bien con los controvéridos Y esta arma en el stand de la armuría chaspeche horadien La armuría chaspeche horadien Actually has a thumb safety Rather than pushing this bolt handle in and out for a safety So let's take the first shots guys I am really excited about this one Just awesome Just awesome ¡Gracias! It does have a selector switch for single shot, full automatic, and safe, of course. ¡Gracias! Subtítulos la Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This gun was first introduced in 2004 by Springfield Armory, and in 2005 it won a Golden Bullseye Rifle of the Year award from the NRA. As you can expect, the SOCOM-16 did really well at 100 yards with iron sights. We were able to hit a 6 inch steel target pretty easily. So, this thing looks very similar to the MP5 because it's its bigger cousin. They were developed about the same time. It's an H&K roller-delayed gun just like the MP5 just in 5.56. Okay, it shoots. Okay, let me do the quick dump. This is kind of cool, we'll utilize it and watch at the end of the episode. I want to talk about the possibility what happens when you got the rifle exposed to the mud and... Aim at the bottom target. Yep. ... 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 Y llegamos al final del video chicos De verdad espero que les haya gustado la compilación Recuerden que tienen todos los enlaces de estos canales de armas en la descripción Obviamente los créditos correspondientes para todos ellos Y nada espero que les haya gustado Creo que somos el primer canal que hacemos este tipo de videos De bueno armas de Valorant en la vida real Así que nada como siempre les digo Tienen todas mis redes en la descripción Síganme en Twitter, Facebook, Instagram lo que sea También tienen mi Discord para si quieren jugar conmigo Y enterarse de todas las cosas que publica la comunidad Ahí lo tienen Así que nada sin más decir Espero que les haya gustado un saludo y hasta el próximo video Chau chau Gracias 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 Gracias